Una latina dio a luz en el ascensor de un hospital en Dallas, Texas. Apenas llegó, un guardia de seguridad la metió a toda prisa en silla de ruedas, pero la bebé simplemente no quería esperar y en lo que el elevador subió y se abrieron las puertas, mire, ya la tiene en sus brazos. Esto fue en menos de un minuto. El guardia dice que vio que esta bebé ya venía y supo que tenía que actuar muy rápido. Agregó que la calma de la mamá también ayudó. Impresionante este caso y lo mejor es que las dos se encuentran perfectas de salud.